¿Y saben que el tema que viene a continuación realmente me encanta? Se ha creído que la creatividad es solamente para algunas personas que han sido casi que tocadas por los dioses y que tienen alguna actividad artística que los lleva a ser creativos. Pero la creatividad es tan importante que es la que nos puede sacar así de situaciones difíciles en nuestra vida. Así que hoy vamos a motivar creatividad con nuestros invitados. ¿Y cómo incrementar la creatividad? El tema que nos propone hoy entonces nuestra invitada, se las presentamos Mariana Maldonado, es ingeniera de diseño de producto y creadora de plantario creativo, que es una herramienta precisamente que nos ayuda a cultivar ideas. Así que, ¿qué es eso de que la creatividad verdaderamente la tenemos todos y podemos desarrollarla? Mariana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a contar. La creatividad es una habilidad que tenemos todos y es como un músculo que debemos ir trabajando, trabajando. Entonces, lo que yo hago es como que mi propósito es hacerle ver a las personas que todas somos creativas y que eso se puede implementar con diferentes herramientas. Entonces, pues tengo este libro que ayuda a ejecutar las ideas porque ¿qué es la creatividad? La creatividad es como cómo soluciono y entonces ¿qué tengo que hacer para solucionar diferentes problemas que se me presentan en el día a día? Entonces, eso es lo que yo hago. Perdón, Mariana, si mal no estoy, relaciono este tema con una frase que se le adjudicó siempre a Einstein que era que el éxito consistía en un 1% de creatividad y un 99% de trabajo. Y es que muchas de las grandes ideas se quedan solo en eso, en grandes ideas, porque lo que a veces no tenemos es la capacidad de hacerlas realidad. Entonces, si entiendo bien, esto que tú propones es ese 99%, es como ese trabajo que nos va a ayudar a aterrizar la idea y a poder realizarla. Eso es, mira, yo lo que hago es que doy asesorías a empresas o emprendedores porque me dicen, listo, yo tengo una gran idea, pero no sé cómo ejecutarla. Entonces, lo que yo hago con el libro, se los voy a mostrar, se llama Cultiva Ideas. Es como guiar a las personas para que a medida que vayan llenando los seis formatos se vayan dando cuenta cómo ejecutan la idea, porque listo, yo tengo la idea como acá arriba, pero cómo la aterrizo. Entonces, podríamos contar cuáles son esos seis formatos para que se den cuenta, pues, o se hagan una idea de cómo podemos llegar precisamente a eso. Porque lo primero es cuál es la idea, ¿cierto? ¿Cuál es la idea que tienes en tu mente? Claro que sí. Entonces, mira, primero tenemos este formato que es cuál es la idea y tenemos como esta parte que es para dibujar. ¿Por qué para dibujar? Muchas veces nosotros no sabemos cómo comunicar la idea o las otras personas no nos entienden. ¿Por qué no nos entienden? Porque todos nos comunicamos de formas diferentes y, pues, simplemente pasan como eso. Entonces, la forma de dibujar es como esa comunicación más sensata. Más asertiva. Más asertiva, exacto. Y aquí dice cómo determina esas acciones claves para que tú la puedas ejecutar, pero ese es como el primer paso. Ya después tenemos el siguiente formato, que es como varias preguntas que te van guiando a hacer tu idea más grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea, pero se ve limitada por el contexto. ¿Por qué? Digamos que tú quieres realizar un restaurante y tú dices, bueno, yo tengo 100 millones de pesos para ejecutar el restaurante o puedes tener 500 mil pesos. Entonces, no es lo mismo cómo tú ejecutas un restaurante con 500 mil a cómo lo ejecutas con 100 millones. O no es lo mismo tu idea si se va enfocada a lo ambiental o si está enfocada a la parte social, en ayudar a los demás. O sea, entrar en detalles y empezar a discriminar y a desmenuzar esa idea, obviamente de acuerdo a las posibilidades y a lo real que hay para poder entonces ejecutarla. Exacto. Listo. Exacto, porque además esas preguntas te van ayudando como, ay, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si a mi idea le añado algo que pueda ser ambiental y ayude también como por este ámbito? Incluso la idea inicial probablemente puede cambiar. O sea, porque acá te va llevando de una forma a la que probablemente no estás segura si eso sí es lo que querías o no. Exacto. ¿A qué estás dispuesto? Es súper chévere porque entonces te va como que vas haciendo match con algunas cosas que van resultando como en el camino. Después tenemos el tercer formato que es un embudo. Me encanta. Ese embudo te va haciendo como listo. Mi idea está como alocada y ya luego te dice como aterrízala según tus habilidades, cómo la vas a monetizar, porque pues la idea es que, yo siempre digo, las ideas están ahí para ayudar a alguien y casi todas las personas queremos monetizar con nuestras ideas, pues que es la idea, pero, o sea, ¿cómo hago para que en realidad con esta solución que yo estoy dando a algún problema le cambie la vida a alguien? Porque no es solamente hacer dinero y dinero, sino que yo en realidad me sienta feliz haciendo lo que me gusta hacer y que pueda pues como servirle a alguien. Y ya al final, pues como que la idea me queda aquí concisa y este cuadrito es el que paso y escribo acá. Entonces, este es el siguiente formato y es como todo el panorama. Entonces, cuando hago todo el panorama es, listo, ¿dónde voy a realizar mi idea? ¿Solamente la voy a hacer acá en Medellín o es todo Colombia o no? Yo quiero algo grandísimo que va a ser internacional. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son esos pasos como que tengo que hacer primero para poderla ejecutar? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y cuándo voy a empezar a ejecutar? ¿Qué tengo a favor? ¿Qué tengo en contra? Es como una especie de dopa. Es como un canvas. Pero bueno, tiene su canvas. Además, Mariana, de tener esta herramienta como un libro, también asesoran directamente a las personas que tengan y ahorita que estamos en época de emprender, o sea, miren que de las mayores crisis es donde han salido las mayores empresas y las más grandes oportunidades. Entonces, creo que es un momento que todos podríamos aprovechar. Tienen también ese tema de asesoría directo para que se desarrollen las ideas. Como buena ingeniera, ya también desde el punto de vista práctico. Sí, total. Bueno, yo soy emprendedora desde hace varios, o sea, desde toda la vida. Yo vendía cosas y así. Y cuando me gradué de la universidad, creé un restaurante. Tenía dos socios, todo. Entonces, como que también tengo esa capacidad de tener empatía, de ponerme en los zapatos de, pues, como de las personas. Ajá, que ya pasé por eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo digo que la mayor escuela es como la experiencia. Entonces, cuando tú, en realidad, ya pasaste como por este proceso, sí tienes como tips y cositas que le pueden servir a las personas para que, en realidad, les vaya bien. Y este libro es una gran ayuda y se puede conseguir a través de tu Instagram. Sí, yo lo estaba yo buscando. ¿Cómo te encontramos? En Instagram es plantario.creativo. Plantario.creativo. Y a Mariana le agradecemos que nos acompañó hoy en el programa y la felicitamos por esta idea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Una buena idea. Además, me encanta porque se dice eso. Mire, todo pensamiento se tiene que conectar con una emoción, pero si no hay acción, no se hace nada. Eso solamente con creer que se puede no es suficiente. Hay que creer, hay que creer, pero también hay que actuar. Y esa es una excelente forma de aterrizar las ideas. Así es. Gracias, de verdad, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.